hola qué tal bienvenidos a este podcast esta va a ser la introducción sobre este curso titulado inglés simple la persona que habla dos idiomas vale por dos esta es una frase que tiene mucha razón ya que si tienes una segunda lengua tendrás más oportunidades de crecer económicamente y culturalmente en esta frase no especifica cuáles son los dos idiomas por eso es muy importante saber cuál idioma elegir como nuestra segunda lengua si preguntamos cuál es el idioma más hablado o popular seguro que habría diferentes respuestas según un artículo publicado por la página fp55.com.ar es la blog acerca de los 10 idiomas más hablados en el mundo el número uno de dicha lista fue el chino mandarín más de mil millones en el segundo lugar estaba el inglés con 512 millones el español en esta lista quedó en el número 4 ya sabemos por qué el mandarín es el más hablado debido a su extensa población sin lugar a duda aunque el inglés no sea el más hablado afirmamos que es el más popular no me considero un proselitista ni nada por el estilo pero viendo la realidad reconozco que el idioma inglés está presente casi en todas las partes del mundo es tanto así que en novelas en español hay personajes que introducen ciertas frases o palabras en inglés en teatro películas etcétera como el idioma inglés es un idioma globalizado entonces surge la necesidad de elegir este idioma como nuestra segunda lengua una vez elegido el idioma inglés para que sea nuestra segunda lengua debemos preguntarnos cuál inglés queremos aprender el británico o el inglés americano algunos dirían que sólo existe un inglés y que el uno o el otro es el original pero sí está claro que hay una diferencia muy considerable entre el inglés británico y el americano yo personalmente opto por el americano y se lo recomiendo a mis estudiantes ahora tenemos que preguntarnos dónde estudiar y cómo a la hora de estudiar una segunda lengua lo mejor es ir a un lugar de origen o donde se hable dicho idioma en este caso sería eeuu pero debido a que el visado en esa es algo tan fácil que digamos para muchos sería algo difícil estudiarlo allá si no puede viajar entonces el estudiante tendrá que aprenderlo en su propio país será un poco más difícil porque no se verá en la obligación de hablarlo en todo lugar pero si pone de su parte lo podrá lograr porque hay una frase que dice querer es poder cuál es el mejor método para aprender inglés hay muchos métodos y todos dicen que son el mejor para mí todos son buenos y cada uno tiene su buena estrategia para el aprendizaje del idioma inglés hay algunos métodos y programas que yo recomiendo entre los cuales son primer lugar está inglés sin barreras este es un buen curso porque tiene una buena pedagogía además incluye vídeos con conversaciones canciones en karaoke ejercicio con una clase en vivo herramientas de audio etcétera en segundo lugar yo recomiendo nlc natural inglés este método es súper efectivo contiene libros y si viste audio primero te enseña a hablar y comprender y después a escribir tiene algunas estrategias de acuerdo como aprenden nuestros cerebros número 3 yo recomendaría yo recomiendo método pinsler este es solo audio pero es muy bueno aunque éste solo te enseña a leer y hablar en inglés pero no te enseña a escribirlo número 4 rosetta stone es un software muy bueno para aprender inglés es dinámico y entretenido número 5 auto inglés este es un curso de audio muy aceptable algo que los estudiantes deben saber a la hora de aprender inglés son los conceptos ESL y EFL o sea ESL y EFL es inglés como segundo idioma este programa de enseñanza tiene como objetivo que el estudiante aprenda el inglés como aprendió su lengua materna viendo repitiendo y hablando con la particularidad de que no traduce nada nada al español todo es en inglés el estudiante se guiará por la ilustración o imagen cuando se trate de vocabulario por esto muchos estudiantes se frustran o no se motivan mucho porque no entienden nada por eso este método de enseñanza creo que para nosotros los hispanos específicamente suramérica centroamérica creo que no es muy efectivo aunque si vives en los eeuu y estás en un ambiente que solo se habla inglés puede que este método funcione bien con los hispanos particularmente creo que en los niños funciona mejor este método en países donde el inglés no es el idioma oficial no se debería impartir la docencia con este programa esta es mi opinión muy personal el otro concepto es EFL English as a foreign language inglés como una lengua extranjera en este programa se le da una importancia se le da importancia tanto al idioma nativo del estudiante como también al inglés yo considero que este es el programa que nosotros los países de habla hispana debemos impartir nuestra lengua es igual o más importante que una extranjera y no debemos reprimirla hay libros que son muy buenos que yo uso aunque tienen el concepto ESL estos libros deberían usarse siempre y cuando el estudiante ya tiene un buen conocimiento del idioma inglés y no reprimir el idioma nativo del estudiante estos libros son de la universidad de Cambridge aunque está en Inglaterra estos libros son en inglés americano está la serie de Toastone también está Interchange muy buenos los dos libros otra casa editora como Pearson Lugman está la serie de Postcards, Backpack, Basic English Grammar, etc. lo importante no es el método libro o profesor lo importante es que el estudiante quiera aprender que esté motivado y se esfuerce lo más que pueda para lograr la meta que se propuso que es aprender inglés así que te doy la bienvenida a tu nuevo idioma el inglés esfuérzate y preocúpate cada día por aprender algo nuevo y practicar lo aprendido con alguien ok esto ha sido todo por hoy recuérdate entrar a mi blog teachermartinezrd.blogspot.com así mismo en facebook recuérdate entrar a mi blog para que pueda bajar el libro electrónico inglés simple y recuérdate suscribirte a mi canal de youtube también a mi podcast a soundcloud tú puedes encontrarme ahí teachermartinezrd.blogspot.com chau